Mucho gusto, soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirte que Dios cuida de ti. Jesús dijo, mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 26. Los pájaros no son creados a la imagen de Dios, pero nosotros sí. Los pájaros no heredarán el reino de Dios, pero nosotros sí. Los pájaros son mortales. La humanidad es inmortal. Si Dios cuida de los pájaros, tanto más cuidará de nosotros. Por eso el apóstol Pablo pudo escribir, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 30 y 31, leemos, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues. Dios pone en juego su propia reputación. Él proveerá si confiamos y obedecemos. Esto es cuestión de integridad de Dios. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 32 al 34. Dios manda que vivamos hoy en forma responsable y confiemos en Él para mañana. ¿Somos gente de poca fe, o realmente creemos que el fruto del Espíritu nos satisfará más que las posesiones terrenales? ¿Creemos realmente que Dios suplirá todas nuestras necesidades si procuramos establecer su reino? De ser así, entonces buscaremos primero su reino y su justicia, y todas esas cosas no serán añadidas. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en Internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!